Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 7 de agosto. Isaías, capítulo 16. Envíen corderos al gobernante del país, desde Selá, por el desierto, y hasta el monte de la hija de Sion. Las mujeres de Moab, en los vados del Arnón, parecen aves que, espantadas, abandonan el nido. Danos un consejo, toma una decisión, a plena luz del día. Extiende tu sombra como la noche. Esconde a los fugitivos, no traiciones a los refugiados. Deja que los fugitivos de Moab encuentren en ti un refugio. Protégelos del destructor. Cuando la opresión llegue a su fin, y la destrucción se acabe, el agresor desaparecerá de la tierra. El trono se fundará en la lealtad, y un descendiente de David reinará sobre él con fidelidad. Será un juez celoso del derecho, y ansioso de hacer justicia. Hemos sabido que Moab es extremadamente orgulloso. Hemos sabido de su soberbia, de su orgullo y arrogancia, de su charlatanería sin sentido. Por eso gimen los Moabitas. Todos ellos gimen por Moab. Lamentense, aflíjanse por las tortas de pasas de Kir Hareset. Se han marchitado los campos de Esbón, lo mismo que las aves de Zipba. Los gobernantes de las naciones han pisoteado los viñedos más selectos, los que llegan hasta Hacer y se extienden hacia el desierto. Sus sarmientos se extendían, y llegaban hasta el mar. Por eso lloró, como llora Hacer, por los viñedos de Zipba. Y a ustedes, ciudades de Esbón y de Elalé, las empapo con mis lágrimas. Se han acallado los gritos de alegría por tu fruto maduro y tus cosechas. Ya no hay en los huertos alegría ni regocijo. Nadie canta ni grita en los viñedos. Nadie pisa la uva en los lagares. Yo le puse fin al clamor en la vendimia. Por eso vibran mis entrañas por Moab, como las cuerdas de un arpa. Vibra todo mi ser por Kir Hareset. Por más que acuda Moab a sus altares paganos, no logrará sino fatigarse. Cuando vaya a orar a su santuario, todo lo que haga será en vano. Esta es la palabra que el Señor pronunció en el pasado contra Moab. Pero ahora el Señor dice, dentro de tres años, contados como los cuenta un jornalero, el esplendor de Moab y de toda su inmensa multitud será despreciado, y muy pocos y débiles serán sus sobrevivientes. Miren a Damasco. Ya no será una ciudad. Será convertida en un montón de escombros. Abandonadas quedarán las ciudades de Aroer. Serán pastizales donde los rebaños comerán sin que nadie los asuste. Efraín perderá la ciudad fortificada. Damasco se quedará sin realeza. Los sobrevivientes de Aram y sus riquezas serán para los hijos de Israel, afirma el Señor Todopoderoso. En aquel día, se debilitará la gloria de Jacob y se consumirá la gordura de su cuerpo. Será como el cegador que recoge la miez y cosecha el grano con su brazo. Será como cuando se recoge el grano en el valle de Refallín. Pero quedarán algunos rebuscos, como cuando se sacude el olivo y dos o tres aceitunas se quedan en las ramas más altas, y tal vez cuatro o cinco en todas las ramas del árbol. Lo afirma el Señor, el Dios de Israel. En aquel día, buscará el hombre a su hacedor. Fijará la mirada en el santo de Israel. Ya no se fijará en los altares, que son obra de sus manos, ni volverá la mirada a las imágenes de Aserá, ni a los altares de incienso, que con sus dedos fabricaron. En aquel día, las ciudades fortificadas, que fueron abandonadas por causa de los iserraelitas, serán como lugares abandonados que se convierten en bosques y matorrales. Todo será desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación. No te acordaste de la roca de tu fortaleza. Por eso, aunque siembres las plantas más selectas y plantes vides importadas, aunque las hagas crecer el día que las plantes, y las hagas florecer al día siguiente, en el día del dolor y de la enfermedad incurable, la cosecha se malogrará. Hay del rugido de muchas naciones. Brahmán como Brahma el mar. Hay del clamor de los pueblos. Su estruendo es como el de aguas caudalosas. Aunque esos pueblos Brahmán como aguas encrespadas, huyen cuando él los reprende, arrastrados por el viento como la paja de los cerros, como el polvo con el vendaval. Al atardecer, terror repentino, antes del amanecer, ya no existen. Tal es el destino de quienes nos despojan. Eso les espera a quienes nos saquean. Isaías, capítulo 18 Hay de la tierra desumbantes langostas, más allá de los ríos de Cus, que por las aguas del río Nilo envía emisarios en barcas de papiro. Vayan, veloces mensajeros, a una nación de gente alta y lampiña, a un pueblo temido por doquier, a una nación agresiva y dominante, cuya tierra está surcada por ríos. Cuando sobre las montañas se alce el estandarte y suene la trompeta, fíjense, habitantes del mundo, escuchen, pobladores de la tierra. Así me dijo el Señor, desde mi morada miraré impasible, como los candentes rayos del sol, como las nubes de rocío en el calor de la vendimia. Porque antes de la vendimia, cuando la flor se cae y madura la uva, se podarán los retoños y se arrancarán de raíz los sarmientos. Todos ellos quedarán abandonados a los buitres de las montañas y a los animales salvajes. Durante el verano serán el alimento de las aves de rapiña. Durante el invierno, de todos los animales salvajes. En aquel tiempo ese pueblo de alta estatura y de lampiña piel, ese pueblo temido en todas partes, esa nación agresiva y dominante, cuya tierra está surcada por ríos, le llevará ofrendas al Señor Todopoderoso. Se las llevará al monte Sion, al lugar donde habita el nombre del Señor Todopoderoso.